Me llaman el tabroso con muchísima razón Pues a mí me gusta el rock y también el vacilón Todo el mundo me critica por mi modo de proceder Pero a mí no me interesa lo que puedan suponer El sabroso, sí señor, me gusta el rock Ay, 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 y el vacilón, cómo no Y el merengón, ay, ay, ay Yo bebo con mi dinero y me siguen criticando Y yo sigo vacilando, pues no gano trabajando Me gusta bailar merengue, guarachá bolero y so Me aplomó mi traguerro pa sentirme sabroso El sabroso, sí señor, y el vacilón, ay, ay, ay Y el traguerro, cómo no Y el vacilón, ay, ay, ay Y el merengón, sí señor Y el sabroso, ay, ay, ay Un traguerro, cómo no Y el vacilón, ay, ay, ay El sabroso, sí señor Y el merengón, ay, ay, ay Y el traguerro, cómo no Y el vacilón, ay, ay, ay Me gusta el rock, sí señor Y sabroso, ay, ay, ay El vacilón, cómo no Y el merengón, ay, ay, ay Y el vacilón, cómo no Y el vacilón, sí señor Y el traguerro, ay, ay, ay Me gusta el rock, cómo no Y el traguerro, cómo no Y el brazo, ay, ay, ay Y el merengón, sí señor Y el vacilón, ay, ay, ay Mi traguerro, cómo no Vente a un brazo, ay, ay Y el vacilón, sí señor Un traguerro, ay, ay, ay Y el vacilón, sí señor